Una pierna de un real y una muchacha dos cuartos. Pero como soy tan pobre, me voy a dar más barato. Pero como soy tan pobre, me voy a dar más barato. Con el viento, 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 con el viento, viento. Con el viento, 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 con el viento, viento. No me haga usted cosquillas, que me pongo a glorar. No me haga usted cosquillas, que me pongo a glorar.